Buenos días, selváticos. Hoy vamos a hablar de la enfermedad ósea metabólica. La enfermedad ósea metabólica es básicamente una patología de los reptiles, es lo que llamaríamos una osteodistrofia. Normalmente viene por causas predisponentes, como puede ser una dieta deficitaria en ciertas vitaminas, como puede ser la vitamina E3, una deficiencia en radiación ultravioleta, u otras causas como, por ejemplo, una excesiva restricción del animal en lo que se refiere a su ejercicio o a su movimiento. Para entender la enfermedad ósea metabólica, lo primero que tenemos que entender es el papel que juega la vitamina D en todo esto y por qué es tan importante la radiación ultravioleta. La vitamina D, la parte que toman los reptiles es la vitamina D3, que es lo que llamamos una coenzima, es como los ladrillos para poder montar luego la vitamina D en el organismo. Junto con estos ladrillos y la radiación ultravioleta se genera la vitamina D, que va a ser la vitamina que module el metabolismo del calcio, entre otros procesos, dentro del cuerpo. Y va a ser precisamente la que produzca que el calcio se fije en los huesos. Cuando los animales no toman esta vitamina D3 o bien no tienen radiación ultravioleta, lo que ocurre es que se produce una pérdida de densidad ósea. Ahora os estaréis preguntando, ¿y cómo sé yo que mi reptil tiene enfermedad ósea metabólica? Bueno, pues la verdad es que los signos son bastante inestecípicos y más si nos centramos en reptiles, que son quizás los grandes incomprendidos de la clínica de exóticos. Normalmente se tratan de animales que pierden peso, pese a que están comiendo. Son animales que tienen posturas anómalas, normalmente porque ya tienen deformaciones de la columna. Se le producen fracturas, normalmente. Es un animal que no se quiere mover, que está apático, que al final termina teniendo signos nerviosos extraños, como pudieran ser conductas erráticas o movimientos de la cabeza o si fueran serpientes, por ejemplo, retorcerse. Al final, ¿en qué se produce todo esto? Pues es un animal que no tiene la densidad ósea que debería y por tanto, entre otras cosas, son animales que tienen más predisposición a padecer malformaciones y fracturas. Para diagnosticar una enfermedad ósea metabólica, básicamente hay que acudir a un veterinario, que normalmente lo que realizará es una analítica general del animal para evaluar algunos marcadores, como pueden ser el propio calcio o el fósforo. Luego también se realizará una radiografía para ver precisamente la densidad ósea del animal o las posibles malformaciones que ya tengan. El único problema que tenemos cuando ya tenemos un animal diagnosticado una enfermedad ósea metabólica es que realmente no tiene cura. Solo se puede hacer tratamientos, digamos, secundentes, secundarios a los problemas que da, como pueda ser resolver las fracturas que haya tenido el animal o bien tratar las infecciones secundarias que esté pudiendo tener precisamente por la bajada inmunitaria. Al final lo importante para manejar la enfermedad ósea metabólica es la prevención. Debéis acudir a un veterinario de exóticos que os explique cómo mantener a vuestro reptil, qué cantidad de radiación ultravioleta darle, qué dieta darle, qué suplementos minerales y cómo debería ser su terraria. En esta enfermedad, como digo, todo es prevención. En Selvática nos preocupamos por la salud de vuestra mascota exótica. Cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto con nosotros por teléfono, vía email o bien por las redes sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!